160 concesionarios del transporte urbano han sostenido pláticas con el dirigente de la CTM, pues pretenden un paro de labores este 27 de noviembre, ante la falta de prestaciones de carácter social. Por el momento detallan sus demandas para brindar el apoyo, dijo el dirigente. El emplazamiento está ya notificado, entonces está para el día 27 de este mes. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, porque necesitamos llegar primeramente a un conocimiento real de lo que se está demandando para el emplazamiento. En realidad se está demandando un contrato colectivo con concesionarios, pero vuelvo a repetir, está fuera del contexto legal. Entonces la autoridad de alguna manera lo está avalando y es lo que a nosotros es la extrañeza. La opinión de los trabajadores del volante es importante, porque son los demandantes, pero no fue posible lograr que externaran sus inconformidades, por temor a represalias. Sin embargo, un estudiante como usuario expresa que para él sería una afectación y un trastorno para su familia. Me afectaría en el sentido de que vivo lejos de la escuela, entonces sería un poco trabajoso para mis papás tener que estarme trayendo a diario a la escuela, o tener que caminar. Otra cosa sería conseguir, no sé, raite o, ¿cómo se dice? O tener que caminar a la escuela, o sea, tendría que levantarme más temprano y afectaría mis tareas diarias, que pensaran más en las otras personas además de en ellos, como nosotros los estudiantes que tenemos que, que es una necesidad diaria, tener que agarrar camiones diario. Para evitar la huelga, la CTM sugiere sentarse a discutir las peticiones que los choferes y concesionarios exponen, porque creen que es un derecho, pero se les pide que no afecten a los usuarios, sobre todo estudiantes que no tienen otro medio de transporte. Sentarnos junto con concesionarios, choferes, rentadores de la concesión, y podemos platicar y podemos tomar acuerdos que nos lleven a que estos gentes que tan merecidamente necesitan del derecho social que deben de tener, pues se les pueda a ellos otorrear, pues, pero de la manera dialogada, ¿no? De la manera en que no sean afectados, pues, nuestros usuarios, pues, del transporte, que en su gran mayoría son trabajadores y también estudiantes, pues, de las diferentes escuelas de Quienogales. Con imágenes de Carlos Reyes para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González. Gracias.